Buen día, como diría el exalcalde de la Guardia, porque en más de una ocasión hemos planteado nuestras experiencias, pero como diría el exalcalde de la Guardia, que casi siempre nos tocaba hablar en el último, decía, ¿y ahora qué digo yo? Si ya lo han dicho todo, bueno, todo no está hecho, ¿no? Yo el objeto significativo que he pedido a esta reunión, como bien habéis visto, y mientras de donde venimos no podía ser otro que una botella de vino, pero una botella de vino para mí muy especial, es una botella de vino elaborada y la cooperativa. En Hoyón tenemos las grandes marcas de vino de Rioja, con cismas de una, botella de los Faustinos, rosa de Rioja, altemar, grandes bodegas, pero esta tiene un significado muy especial. En esta cooperativa hay 116 familias, 116 explotaciones agrarias que se juntaron allí por los años 50 y conformaron una cooperativa que todavía hoy sigue existiendo y es el fruto del trabajo cooperativista. Eso es lo que le da más valor incluso a la botella, es la unión de la fuerza de todos o una gran parte de los viticultores del municipio de Hoyón. Bueno, ¿por qué entré en el proyecto? Los que conocéis a Nelly, ya sabéis el porqué, ¿no? El porqué de convocatoria, entonces sí o sí había que entrar, sí o sí, porque el proyecto nos pareció muy, muy interesante. Como bien han dicho otros anteriores ponentes, el ayuntamiento tiene que servir algo más que para hacerse cargo del mantenimiento de los centros escolares y de facilitar los espacios para que la comunidad educativa desarrolle su función. Los ayuntamientos tenemos que servir para algo más. Es por eso que nos interesamos muy mucho, tanto los... sí que es cierto que no es un proyecto de municipio, sino que es un proyecto común, es un proyecto de comarca. De hecho, ahora estamos conformados de otra forma que en Alaba estamos conformados de otra forma que en Vizcaya o en Vipuzcoa, pero fue un proyecto muy ilusionante. Es desde los ayuntamientos poder participar en algo que hasta esa fecha no lo teníamos muy claro. Lo que sí teníamos muy claro es que teníamos que hacernos cargo de los gastos generados en los diferentes colegios, gastos de mantenimiento y, como he dicho, en dotar al departamento de educación espacios para poder crear esos edificios. Era algo que se nos quedaba muy pobre, ¿no? Esta es la participación que tenemos nosotros en el ayuntamiento. ¿Esto es el aporte que tenemos como ayuntamiento al sistema educativo? Tenemos que fomentar, de alguna forma, algo más. Y ese algo más fue ser impulsores de este proyecto y convocar a todos los agentes educativos de la comarca para que ellos mismos, junto con nosotros, desarrollaríamos esta iniciativa y que ellos nos propondrían en qué cosas podíamos mejorar y en qué cosas podríamos mejorar. Básicamente, cuando alguien hace una reflexión siempre es de mejorar. Todo es mejorar, entonces todas las reflexiones van orientadas a ese camino. ¿Qué ha sido lo mejor? Pues efectivamente eso, poder juntarnos todos, reflexionar entre todos y hacer un trabajo común. Unos trabajando muy duro, como han sido los alumnos y hay que recordar que fue todo muy rápido, el tiempo era premiante, había que sacar las conclusiones y los trabajos para presentarnos en el Parlamento. Y eso, bueno, es bueno y es malo, pero bueno, es bueno. En el fondo, les mueve a la gente a trabajar, a no dormirse, a estar activos. Y eso es lo más positivo de todo. Que logramos que una parte importante de la comunidad educativa y de la administración de nuestro entorno se movería y lanzaría sus reflexiones. Lo mejorable, pues ya lo hemos dicho, todo es mejorable. O sea, hay muchos aspectos que con más tiempo y más implicación se podría mejorar. Yo creo que el trabajo, ya lo ha dicho Nelly y está expuesto en el Consejo, es un trabajo que nos hace reflexionar de qué cosas tenemos que intentar promocionar o apoyar. Porque hay veces que nos centramos, ahora mismo que estamos justo en los plenos de formación, pues estamos en otras historias, con múltiples llamadas y nos olvidamos un poco de lo que para nosotros es lo más importante y lo más importante para un municipio siempre tiene que ser la educación y la educación de sus jóvenes como no puede ser de otra forma. Bueno, ¿para qué ha servido? Pues básicamente para aunar, ponernos a trabajar todos en red y que eso podamos llevarlo donde lo hemos llevado y forme parte dentro de posibles iniciativas de una base donde los demás ayuntamientos pueden apoyarse y que valoren positivamente ese trabajo que les sirva a los demás. ¿Ha dejado alguna huella? Bueno, pues aquí estamos contando nuestra experiencia. Si la huella hubiese sido negativa, pues les hemos dicho, yo incluso hubiese dicho a Nelly, Nelly, no cuentes conmigo que en estos días estamos muy, muy, muy liados. Bueno, la implicación es profunda y de eso es de lo que se trata. Muchas veces por no hablar las cosas tenemos diferentes conceptos o formas de dar la vida y los sistemas. Yo creo que en el momento que nos ponemos en red, nos ponemos todos a hablar y hacemos nuestras reflexiones, nos tiene que servir para esto, para que analicemos nuevos fallos donde se han producido y en qué podemos mejorar. Hablamos de la fuente del patio, hay utopías también, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer. Por mucho que intentemos, pues bueno, estamos donde estamos, no solamente en espacios físicos sino también en espacios de interculturalidad. La vida es como es y tenemos que asumirlo. ¿Qué has aprendido a la experiencia? Pues eso, el trabajo en común. Ya lo han dicho los ponentes también, la interinstitucionalidad y el hecho de poder trabajar todos desde cada ámbito. Cuando hablamos del colegio y hablamos de que los críos van por un lado, los profesores van por otro, el claustro por otro, dirección por otro, pues ahí hemos juntado todas las reflexiones de cada uno e incluso las hemos asumido también como propias desde la municipalidad. Eso nos tiene que ayudar a reflexionar y a tirar para adelante. Bueno, ¿qué recomendarías a quien quisiera replicarlo en su municipio? Pues que ha sido gratificante. O sea, hemos tenido nuestros debates, nuestras opiniones diversas, pero al final es gratificante. Es gratificante porque la unión de muchas personas y el trabajo de muchas personas unidos, eso al final siempre gratifica. Y nada, deciros o agradeceros la atención y deciros que adelante. Es interesante y es bueno que empecemos desde la base y desde la base estamos hablando municipios como La Bastida o York, que somos municipios muy pequeños y las ganas de hacer las cosas es lo que nos ha movido para desde nuestras responsabilidades y desde nuestras limitaciones poder impulsar esto y que vaya para adelante. ¿Vale? Es que el caso.